¡Continuamos con Mortal Kombat 11! De vuelta un episodio número más, el episodio creo que número 3 o número 4 ¡Pero! Nos quedamos peleando contra Lukan, versus Lukan Valga la redundancia contra Lukan Lukan clon, Lukan bueno Pero aquí vamos, oye, oye, mete unas buenas, eh Mete unas buenas ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado con esos, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Dagas con cadenas? Se parecen a las espadas del caos de... Uy, que me gana tú, que me gana Que me gana, que me gana Que se parecen a las espadas del caos de... Y me ganó ¿Qué hijo de su madre? Le tengo que ganar ahora fuerzas Se parecen a las espadas del caos de Kratos De Gold of War Oye, también, Gold of War es un... El 4 es un juegazo, eh, un juegazo ¡Pero vámonos! ¡Ojo, ojo, cuidado aquí! Aquí, Lukan, Lukan, cuídate de Lukan Oye, vamos a ver, pero esas patadas ¿Yo por qué no puedo hacer eso? ¿Yo por qué no puedo hacer eso? Eh, 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 ya tiene el Fatality esto, hombre Ya tiene el Fatality y el Fatality de Lukan Es de cuidado ¡Buena, buena, buena! Vamos, 1-1 1-1 Y a ver si hacemos un Fatality Porque tengo también ganitas de volver a hacer un Fatality Aquí en Mortal Kombat Ya llevo dos días sin subir en Mortal Kombat Ya el cuerpo lo pedía, ¿sabes? Ya el cuerpo lo pedía Lo exigía Lo demandaba Lo pedía gritos Como dicen por aquí A ver, a ver, a ver Estate quieto, estate quieto, hombre Estate quieto Deja esas cadenas Estas cadenas son para la bici, man Y ahorita, hablando de la bici Yo tengo una bici Y le compré una cadena Pero de las gruesas, eh De las que dices tú Ay, canijo Esas ocupas unas pinzas De las de... De las que pesan muchísimo Para poder... ¡Uy! Para poder cortarlas y no Pero, pero Volvemos, volvemos No sé ni por qué me salí de ahí Fuera de contexto hablando ¡Ja, ja, ja! A ver, Lukan Estate quieto Estate quieto, hombre Eh, eh, eh Golpe, golpe, golpe Hecho, hecho, hecho Ya lo tenemos, eh Ya lo tenemos, mis panas Ya lo tenemos, hijos de Mortal Kombat Peleadores Venga, 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 venga Y nos dan 30 mil hit points Y más skins ¡Ja, ja, ja! ¿Quién lo decidía ahora? Mi hermano, mi... ¡Uy! Acá está este también Nos va a tocar pelear aquí contra... Es Kunlao Este, es Kunlao Bueno Escúchame Sí ¿Quién nos diga la verdad? Pero... Lo peor Es que vamos tarde Vamos demasiado tarde Porque aquí mi tío Está despachándose solo, eh Se está despachando solo Y eso no se puede permitir ¡Jamás! ¿Ogale? Porque este poder Crónica Haga historia ¿Y qué es eso? ¡Oh! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Ay, se volvió arena! ¡Hijos de su... ¡Ey! ¡Se volvió! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y se me va a volver a pegar? ¡Va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero qué estamos viendo? ¿Pero qué es surrealista este juego? ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Veo! ¡No! ¡Y lo hicimos más fuerte! ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dos contra uno! ¡A ver, saca los ninchacos! ¡Cunlao! ¡Lukan! ¡Lukan! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Contra quién? ¿Lukan o Kunlao? ¡Uf! ¡Venga, venga, venga! ¿Lukan? Contra aquí, Verserco. No sé cómo se llama. ¡Shercam! ¿Crónica está interesada en mí? ¿Por qué está interesada en mí, Crónica, eh? Es que me llama Crónica. Lo sabemos todos. Nos amamos aquí en Mortal Kombat 11. Ya saben, ya vale. Suscríbanse al canal para no perderse más Mortal Kombat 11. ¡Que está buenísimo! ¡Uy! Vaya golpe en la maníbula aquí a mi amigo Ligeras. ¡El je... ¡Ay, eh, eh, eh! No, no, no. ¿Pero qué es eso? ¡Está tranquilo! ¡Pero! ¡Qué buena, qué buena tú! ¡Eh, eh, eh! ¡Estáte quieto! ¡Estáte... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hasta me ataclea! ¡Me embiste el hombre! ¡Eh, estate quieto! ¡Estáte quieto! ¡Sácalo a ninchacos! ¡You can! ¡Sácalo a ninchacos! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, venga, venga, gordo! ¡Ese! ¿Saben a quién se parece? Otra vez con los martillos. ¡Se parece a Kratos! ¡No, a este Kratos no! ¡A este! ¿Cómo se llama el de... El de Infinity War? ¡Tanos, Thanos! ¡Se parece a Thanos! ¿Sí o no? ¿Verdad que sí se parece a Thanos? Nomás le falta la que diga. ¡Es! Nos quedamos... Dije, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Perdí o gané o qué? Pero no, pero no. ¡Uh, uh! Nomás que diga. ¡Es inevitable! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Otra vez con los martillos! ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto, hombre, ya! A ver. ¡Venga! 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 ¡Uy! ¡Uy, que con esas me enviste y ya saben cómo me ponen! ¡Eh, eh, eh! ¡Estáte! ¡A ver! ¡A ver, local, local! ¡A ver! ¡Oye! ¡Mete buenas! ¡Mete unas buenas, eh! ¡Otra vez con los martillitos! ¡Cómo te gustan los martillitos, mi hermano, mi pana! ¡Estáte quieto, hombre! ¡Estáte quieto! ¡A ver! ¡A ver! ¡Comparte tus poderes! ¡No seas egoísta! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oye! ¡Mete unas buenas! ¡Este hombre debe haber sido boxeador en su vida pasada! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ya vengo! ¡Uy! ¡Y me gana! ¡Y me gana! ¡Y me gana! ¡Y me gana el pelón! ¡Y me gana el pelón! ¡Me ganó el pelón! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero qué está pasando el día de hoy! ¡Me ganan todos! ¡Está el pelón me gana! Voy a escoger mejor a Kunlau, mejor a Kunlau ¡Tú vete para allá, hijo! ¡Tú vete para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no eres un gran Kunlau! ¡Oh! ¡¿Tú has conocido a mi ancestro? ¡Él ha tomado una oportunidad contra mí! ¡Tú has... ¡¿Cómo?! ¡Que peleo contra mis ancestros de Kunlau! ¡Vamos a ver, Kunlau! ¡Tú sí puedes, ¿no, mi pana? ¡Tú me agarra el... ¡Otra vez! ¡Ya ha empezado otra vez con los martillos! ¡A ver! ¡Agarra el casco y tú! ¡Hal de eso! ¡Córtale! ¡Ya saben! ¡La hit! ¡La hit! ¡Eh! 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 ¡Ya estate quieto, hombre! ¡Deja de vestir! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver, patada! ¡Y otra vez me agarra! ¡Otra vez me agarra! ¡Ey! ¡Esta es nueva, eh! ¡Esta es nueva! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy otra vez! ¡Maquillo! ¡Vaya combo que se hace aquí, mi tío! ¡Vaya combo! ¡Oye, oye! ¡Mete unas buenas! ¡Que sí, de verdad! ¡Mete unas buenas! ¡Eh! 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 ¡Como que hoy no amanecí con ganas de jugar! ¡No sé! ¡Como que amanecí flojo! ¡Pero nada! ¡Aquí nos hacemos! ¡Sinace Fatality! ¡Ay! 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 ¡Aquí nos damos las ganas! aquí nos ponemos activos venga 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 que me mete un golpe y está demasiado fuerte está demasiado fuerte o sea no me deja ni reaccionar ni defenderme porque ya está golpeando y atacando pues no hay que dejar que nos dé eso es importante que no hay que dejar que nos dé hecho hecho esta es nuestra esta es nuestra golpe no 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 pensé que me agarró otra vez pensé que no 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 a ver ya muérete ya muérete hombre tanos ya estate quieto ya no 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 y ya tiene esa 1 pensé que un fatality de él pero no es el de un lado uy ya venga creo que es la primera si la primera que le ganamos vamos 11 creo que 11 no no podemos perder es imposible perder aquí es bueno no es imposible pero no podemos perder estamos atados a una victoria si no estamos entonces no podemos perder dos veces contraste hombres ya sería humillación total no 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 nos lo permiten perder golpe golpe venga 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 ya se te quito hombre te quito ya perdiste ya ya acéptalo 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 a ver las arenas del tiempo golpe 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 Estaba duro, estaba, estaba duro, duro, duro Pesadote, pero culnado con todos puede Y se levanta, y se levanta, y se levanta ¿Qué rayos? A la bestia No me digas Wow Esto es el poder del tiempo Imagínense que alguien tenga el poder del tiempo Cómo se detienen y hace cosas que no ¿Saben? Yo había travesuras ¿Saben qué había? Arraya pasteles y se los ponen aquí en la cara Así cuando volviera el tiempo la normalidad Que se les atascaran en la cara Que a otros les bajarían los pantalones Travesuras, travesuras No, no se crea Lo ocuparía para mejores cosas el tiempo No para cosas inútiles Bueno, aunque también lo haría Lo haría también Pero lo ocuparía más para cosas así Que Shiro Uy Bueno, no sirvió de nada lo que hicimos No sirvió de nada lo que hicimos Aquí perdimos, peleamos Nos matamos y casi morimos Pero no sirvió de nada Porque el tiempo Eh, pues nos paralizó Oye, vamos a ver Uy, Shao Kahn ¿Y el Cho? Ah no, ¿cómo se llama este hombre? El Seax o Seax, ¿no? Se llama Seax o algo así El Robot Y Frost Es Frost también, ahí está Shao Kahn Shao Kahn ¿Cuándo vas a liberar mi arma? Tendrás que liberar mi arma Vamos Está en la mina de Kotal Kahn Otra vez vamos a ir con Kotal Kahn En la fábrica Uy, ¿vamos a ir a la fábrica o qué? A ver, tenemos que ir Con Kotal Kahn y a la fábrica ¿Con quién iremos? Uy, Lord Raiden Estos dos peleando Lord Raiden ¿Qué dijo el Elder God? Tenemos que encontrar Kronika Restar el control de la historia de ella Si sucesionamos Nuestro destino puede cambiar ¿Y lo que nos dijimos es verdad? ¿Estas involucrado en nuestras muertes? Sí Ella tiene el poder de reír vivos y muertos Las decisiones que hagamos Creo que no afectarán Sí, hay muchas ¿Cómo se dice? Fragmentos del tiempo O sea, muchas posibilidades Que podrían pasar Lo que está hablando Lo que está diciendo aquí Nuestro queridísimo Comentante amigo Lord Raiden Es compadre Es mi compadre Compadre de todos Jefecito, maestro de artes marciales Uy 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 Casey Cage ¿Qué pasa con Kronika? ¿Qué? ¿Qué rayos pasa con Kronika? Eso es lo que me pregunto ¿Qué rayos tiene esa mujer? A ver, tiene el tiempo Puede hacer lo que quiera ¿Para qué quiere el tiempo? Ah, no soy tu Sonia Ah Qué triste Disculpa, lo olvidé Ah, qué triste Tú, qué triste Se le murió la esposa Y recuerda Qué triste Ya que se casa con ella Ah, pero es Es la Sonia Del dios con Johnny Cage Sí, sí, sí La humana ¿Cómo? ¿El gran maestro sub-zero? El sector El gran maestro Uy No está Sector Vean, él es Sector Se llama Sector O sea, algo así se llama Creo que es Sector Este hombre Se parece, ¿saben a quién? El depredador ¿Sí o no? Se parece al depredador El robot El maestro Hasashi El maestro Hasashi Este es Scorpion Uy ¿Dónde estamos? Fire Fuego y hielo Sub-zero y Scorpion Hola, hola Contra los mejores Con los mejores Vamos a jugar el día de hoy Con los mejores Se va a poner Se va a poner Bueno esto Se va a poner bueno esto Uy, está lleno de gente ¿Dónde estamos? ¿En la fábrica de Tesla o qué? ¿La fábrica del Elon Musk? Un Cybertruck Un Cybertruck Date quieto Fíjate, los dos caían la Y así van a A machetear ahí los dos Ya estaban preparados los dos Pero son compas Son compas Estamos en la fábrica De Cyber Ay, no alcanza a leer Cyber, no sé qué Sector, no sé qué Nuevo sector Volverá a reactivarse Pero Funcionen los guerreros O sea Está diciendo que Se pausa El sector de seguridad Y en ese momento Esa es la oportunidad Para entrar Es nuestra oportunidad En la que podemos entrar Si no Se reactivará Toda la seguridad Y valdremos Kiki Kaka Como dicen por ahí Valdremos Kaka Miércoles Miércoles Para que suena mejor A ver Vamos a entrar Por ahí Uy Ostras Ostras Oye, oye, oye Oye, oye Se parecen A los de mi colonia ¿Se parecen A los de mi colonia Estos dos? ¿No sean de aquí? Pobre hombre Quedó todo ahí Ve Una, dos, tres ¿Esto qué es? Pero si la fábrica Está bien chiquita En vez de fábrica Aquí parece estacionamiento Oye, pero ¿Qué es esto tú? Una cabeza No, 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 no Qué feo Ay, pero si hay un montón Ay, de Ay, pero Oye, oye Pero ¿Qué pasó aquí? Pero qué asco tú ¿Y eso qué es? ¿El medallón de Shinnok? No, no creo No creo que sea El medallón de Shinnok Ojo ¿Es del clan? Es Frost Es Frost Es Frost Se enojó el Sub-Zero ¿Por qué es Frost? Uy, se descongela Uy, se descongela Uy, la que se va a poner La que se va a armar ahorita Ya les digo Si nos toca pelear contra Frost Que nos va a tocar Voy a sujear a Scorpion Porque Sub-Zero no Hielo, hielo no Hay que disfrutar de un combate Con diferencia, ¿saben? No pudo hielo Venga, venga, venga Ah, que nos traicionó Fija de su maíz Que no, que cuál honor El honor es en el clan de Sub-Zero Mi pana Scorpion, ya les dije Scorpion Ayuda a Sias Sí Venga, venga, venga Venga, loco, venga Estamos preparados Con tu hielito Mira Voy a agarrar tu hielo Y lo voy a preparar Para los refrescos Para un raspado bien bueno De Jamaica Con leche A ver, estate quieto Estate quieto, hombre Estate quieto Uy, ya empezamos Uy, 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 uy Eh, 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 eh Hecho Vale, golpe, golpe, golpe Oye, ¿cómo bloquea los ataques, eh? La Frost Es buena Es buen ninja la Frost Eh, ahí me congé Venga, venga, venga Patada ninja, patada ninja, patada ninja Pucha ¡Pam! ¡Wa! ¡Eh! ¡Fusion! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh, ju, ju! Uy, uy, ¿qué? Con esta hay que tener cuidado Cuando ya le quede poca vida, eh Porque se viene el fatality de ella Y el fatality de ella es No, no, mejor no voy a tener cuidado ¿Saben? Para que ustedes vean Para que ustedes vean Y gocen De lo que les estoy Lo que les estoy hablando Para que ustedes gocen De lo que les estoy diciendo Se va a poner bueno esto, eh Se va a poner bueno esto A ver ¿Qué me estás contando? A ver Ya, 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 ya Nada de hacer, nada de hacer Tenemos que ganar, tú A ver Estate quieta, niña Estate quieta, niña Niña, ya Quieta, por favor Quieta No, no golpees Ponte un suéter, niña Uy, ya Fatality, eh Fatality Ah, no, ah, no De verdad Dije, uy Tenía fatality Pero no, no, no A ver Estate quieta, niña Con los hielos, ya Le hacemos Uy, ¿me haces fatality, tú? Guau, disfrútenlo, disfrútenlo Uy, ¿me estás? Ay, 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 ay Uy, uy A ver Ya Niña Lo bueno que ganamos ¿Y no? Venga Yo también tengo lo mío, niña La niña, la niña Frost La niña Frost Muy ingenua la niña Frost, muy ingenua A ver, ya, hasta aquí está, vamos A ver, ya, 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 ya Oye, esto me encanta de Mortal Kombat 11 Que puedes tomar cosas del escenario Y te hacen animación y todo, está buenísimo esto Venga, patada, niña, patada, niña, patada, niña, patada, niña Hecho Bloqueamos, hay que bloquear los ataques de ella porque Son muy peligrosísimos el hielo, el ice En mí, con mí Con mi corazón El Shiax, ¿cómo se llama el Shiax? El Shiax, o el Choca, supuestamente El Shiax Uy, nos va a tocar ¿Cómo? Ya se nos armó la rebelión de las máquinas, eh Terminator y la rebelión de las máquinas A ver, voy a pelear contra Sub-Zero ahora Ya peleamos con Scorpion Digo, voy a pelear con Sub-Zero Ay, Dios, que se me confunde Que se me lengua la traba tú A ver, Sub-Zero, vámonos Encárgate de los otros, por favor Scorpio Guau Guau, no, pues así nadie lo toca ¿Y por qué no peleamos así? ¿Y por qué no peleamos así? Ay, 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 ay Se llama Shiax El fin es hoy Venga, Shiax, hay que pelear No te he visto pelear No te he visto pelear Uy, Shiax, 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 me encanta Uy, que ya tiene Fatality De los robots estos Soldados de los robots de estos soldados de Shiax Oye, oye, ese ataque que fue Bloqueó, me hackeó ¿Por qué? A ver Hay que contener aquí a Shiax Porque en este Segunda Batalla se puso medio violento Patada Patada, patada, patada Uy, a la chacha Venga, venga Fatality, ¿o qué? Fatality, ¿o qué? No Pensé que era Fatality Pero no, no Golpe ya, golpe ya No Uy, pensé que me hacía el Fatality Pero no Ya, un golpe Ya está Ya está Terminamos Terminamos Y hasta aquí Vamos a ir dejando el video de hoy De Mortal Kombat 11 Episodio número 3 Son y número 4 Ya ni sé ni qué estoy Pero Hoy Se puso bueno, eh La La trama Estuvo buena Hoy nos tocó con Subsego y Scorpion Y rescate Oh, eh, eh ¿Y ve quién es? ¿Y ve quién es? ¿Y ve quién es?